Una de las voces más espectaculares de la primera edición de Operación Triunfo, Rosa López, soplará hoy 30 velas. La joven cantante granadina entró en el programa con una voz arrolladora que poco a poco ha ido puliendo. Ahora es toda una estrella que llena escenarios y hace bailar a miles de personas. Rosa es uno de esos personajes españoles que no necesita presentación. Su voz y su cara forman parte del imaginario popular. Y es que 10 años encima de los escenarios, desde que ganara Operación Triunfo y una carrera forjada a base de aguante, la han convertido en una cantante madura, más segura de sí misma pero que no renuncia a la cercanía. Hoy es un día muy especial para el artista, aparte de haber pasado la veintena, se subirá al escenario para deleitar a sus fans con sus mejores canciones recopilatorio. Un décimo aniversario repleto de buena música y excelentes interpretaciones. La ex triunfuita se presenta ante su público granadino, acompañada por unos músicos de excepción. La artista interpretará sus temas más emblemáticos con la fuerza y calidad inmensurables que las caracterizan. Y además ofrecerá algún tema sorpresa que hará las delicias de su público. De este modo, durante la actuación, Rosa vivirá un momento inolvidable. ¡Felicidades, artista!